Y el Partido Popular ya ha encontrado la fórmula para contraatacar, sacar a la luz una condena por malos tratos impuesta hace 22 años al socialista vasco, a Jesús Egiguren. La otra fórmula elegida por los populares para intentar mover el foco es endurecer el discurso contra Artur Mas, a quien acusan de generar odio en Cataluña. Es nuestra crónica Neurovisión, donde hoy, por cierto, se ha colado Ángela Merkel. Dentro vídeo. Si lo manda Esteban, allá vamos. El resbalón de Cañete tiene en vilo al PP. Estamos en ese punto crítico en el que o despegamos o nos la pegamos. La campaña amenaza siniestro total y el partido tira de oficio. Primera estrategia, sacar trapos sucios del adversario. En este caso, los malos tratos de Egiguren, a principios de los 90. Creo que ese fue un incidente de hace muchísimos años. O nos hemos permitido mantener la confianza en esa persona por sus cualidades personales. Puede parecer contradictorio. Tan contradictorio que en el PP se corre la voz. Aquí hay un filón. Yo quiero pedirle a la señora Valenciano que le exija rectificar inmediatamente. Pero Valenciano sigue a lo suyo, desgastando el regalo inesperado de Cañete. ¿En qué país vive Sáenz de Santa María? ¿Y en qué siglo vive Cañete? Si el recurso de Egiguren no funciona, el PP tiene otras armas ocultas preparadas. O sea, llega un momento que dice, es un empresario, claro. Para que no se le hunda el barco, Cospedal Azuza sin rubor, el asunto catalán. Y no hay nada peor que deba hacer un gobernante que crear el odio y la división. Recado a más con acuse de recibo de Durán. Cospedal acusa a más de crear odio. Tranquila, Dolores. Que no se equivoquen. Ella está haciendo amigos. La camiseta es la camiseta. De lo que habría que preocuparse en esta campaña es de las palabras de Merkel, que no para de hablar de un pacto para nombrar dirigentes al margen de las urnas. Lograremos también ponernos de acuerdo para la composición de la nueva comisión. Pero eso no parece preocupar en exceso a nuestros políticos. Y no me quiero alargar mucho. Me parezco el cura de mi pueblo. Pues nada, hasta el próximo mitin. Podéis ir en paz.